Eran las 6 y 37 de la tarde de este lunes 8 de abril cuando la tranquilidad de quienes viven en cercanías a la calle 50 con carrera 15 del barrio Colombia se vio interrumpida por cuenta de la inseguridad en Barranca Bermeja. Las instalaciones de la inmobiliaria Roberto Gliastri fueron atacadas a tiros. Según información preliminar, dos sujetos que se transportaban en una motocicleta sin mediar palabras dispararon contra la infraestructura de la entidad, destruyendo por completo la puerta que da ingreso a las oficinas de esta empresa. Un testigo de los hechos, con preocupación por la situación, narró lo vivido en este sector de la ciudad. Pues lo que yo pude analizar y ver, pues yo como yo cuido dos carritos ahí, y yo paso a pedirle la monedita a las muchachas, las muchachas se subieron al carro y apenas me le acerqué así para decirme a la monedita y se salieron. Detrás del carro iba la moto, ya pasó el carro para allá y pasó la moto, ya lo que pasó la moto, pa, 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 ahí. Terrible. Terrible porque usted sabe que la policía pues allá poco a poco hacen presencia, ¿sí? Yo aquí, por lo menos yo aquí trabajo esto acá y casi muy poco, muy poco hacen presencia. Pasan, pasan desde largo, pero no hacen presencia. Que estén un poco más, más pendientes de, de la seguridad aquí en Barranca porque usted sabe que las partes más vulnerables son los almacenes, la, por lo menos aquí en Donatello, y allá la pizzería donde llegan muchas personas que se han que vienen de, ¿sí? Y vienen que son gente importante, ¿sí? Pues que debían de hacer más presencia, estar más, más pilosos porque ellos aprovechan la, ¿sí? Que no haya presencia policial para ellos hacer la de los de ellos. Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, del Gable y la Sijín, quienes acordonaron la zona para acotejar toda información recibida, asimismo para verificar los videos de las cámaras de seguridad, para así iniciar con las pesquisas pertinentes y dar con el paradero de los responsables de este hecho. Según información que aún no ha sido confirmada por las autoridades, este hecho de violencia tendría motivos extorsivos. Al parecer, ninguna persona que se encontraba en las oficinas resultó herida. Por ahora, las autoridades aún no han emitido un reporte oficial sobre este hecho que preocupa a la comunidad en Barranca Bermeja.